El botón está quebrado Tus hijos no lo pueden cuidar Por eso toda la vida Un corazón en el hospital Llinamente un lobo borracho Un lobo animal Un chiquito en celo en el marmina Su herida no lo deja dormir Y si no están las pesadillas Ya no podrá calmar su ser En su mente un lobo borracho Dos animales Y si no están las pesadillas Y si no están las pesadillas Desde la scratch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!